Daniela Benítez de Radio Prensa 90.1, de esta lindísima provincia, trabaja en prensa, TV, y quien ya está comunicada con nosotros. ¿Cómo estás, Daniela? Buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal, chicos? Buen día, ¿cómo están? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Acá, bueno, pendiente de lo que va a pasar hoy a la noche, ¿no? En un horario donde a lo mejor nada más se escuchaba el himno, y hoy, bueno, va a estar el presidente allí. Un horario atípico, la verdad. Pero bueno, no, nosotros los tucumanos estamos acostumbrados a la vigilia, que comienza desde temprano, con varios espectáculos en Plaza Independencia, pero que el centro de atracción está a las cero horas, con el canto del himno, generalmente lo realizan artistas tucumanos, y con alguna presencia de artistas nacionales. Y hoy, bueno, como vos decías, va a llegar el presidente cerca de las 9 de la noche a nuestra provincia, va a participar de esta vigilia, y también está previsto que después del canto del himno se firme este famoso pacto de mayo, ¿no? Que tan expectante tiene a todo el pueblo argentino, no solo a los tucumanos, que hoy vamos a hacer la sede, ¿no? Por así decirlo, de esta firma de este pacto. Así es, y bueno, en cuanto al operativo de seguridad, porque cada vez que se mueve el presidente por alguna provincia argentina, siempre, ¿no? Y está teniendo operativos de seguridad muy importantes. ¿Hay algo que nos puedas contar al respecto? Esto por un lado y por el otro. ¿Va a haber alguna protesta, no? Porque esto también a veces acompaña al presidente. Está todo a cargo, el tema de seguridad está todo a cargo de Casa Militar, de la Policía Federal y, por supuesto, también el apoyo de la Policía de Tucumán. Se van a destinar más de 700 efectivos policiales a los operativos de seguridad por la llegada del presidente Javier Milei. Va a haber cortes en todo lo que tiene que ver con el casco histórico de la provincia, de la capital, sobre todo. Todo lo que es Plaza Independencia, a la redonda, como dos o tres cuadras, van a ser los cortes que se van a realizar para que la gente no pueda avanzar y justamente para que estas movilizaciones no lleguen a donde va a estar el presidente. Está previsto un acto particular con un nombre muy particular que se va a realizar en una plaza cercana al centro por parte de organizaciones sociales que van a realizar no solo esta actividad con música, sino también ollas populares y la protesta, ¿no? Están en contra de este pacto de mayo. Justamente a día en la mañana va a haber varias conferencias de prensa del Frente de Izquierda, de los jubilados, que están en contra. La firma de este pacto de mayo aquí en Tucumán. Así que va a ser también una mañana muy, pero muy movida en torno a este tema. Y te cuento que la prensa está acreditada para estar en Casa Histórica y tienen un horario entre las 9 de la noche y las 11 de la noche tienen que ingresar al Solar Histórico para poder participar de la firma de este pacto. Si no lo hacen en ese horario que está previsto por Presidencia de la Nación no lo van a poder hacer. Así que, bueno, y se espera que el presidente esté unas horas y parta hacia Capital Federal mañana muy temprano. Con respecto a los shows que va a haber, se hablaba del chaqueño Palavecino y otros artistas que van a ser parte. Digo, porque se había armado una polémica muy grande con la Lide Espósito, por ejemplo, aquí en Buenos Aires, sobre todo de parte del presidente, por actuar en actos públicos y, bueno, allí de alguna manera ganar plata del Estado o venderlo de esa manera y no como algo cultural para la gente. ¿Cómo es o cómo se ve en Tucumán hoy lo que va a suceder con el chaqueño y con los otros artistas que también van a estar? Bueno, ayer comenzaron los actos, los espectáculos en Plaza Independencia esperando lo que va a ser el 9 de julio. Estuvo la Plaza Independencia, el principal paseo público que tenemos en la capital, colmado de tucumanos que han disfrutado desde las 5 de la tarde hasta las 11 de la noche que estuvieron los palmeras en el escenario que se ha montado en la esplanada de Casa de Gobierno y hoy los espectáculos van a comenzar a las 3 de la tarde con artistas locales y, como vos decías, va a ser el cierre a las 8 de la noche con la presencia del chaqueño palavecino. Bueno, aquí en Tucumán es muy común este tipo de espectáculos cuando llega el 9 de julio o en alguna fecha patria. No es criticado, por así decirlo, por los tucumanos, pero sí hay gente de la oposición que ha criticado estos actos porque dicen que están pagando con la plata del pueblo, por supuesto. Bien. ¿Y hasta qué hora después, no? Más allá de la firma del pacto, que va a ser un poco después de las 12, ¿hasta qué hora se puede llegar a extender todo el acto? Y se calcula que como hasta las 1 y media, 2 de la mañana y después va a participar de una cena de camaradería el presidente junto a los gobernadores que van a estar presentes en Tucumán y va a estar también el expresidente Mauricio Macri, el expresidente Adolfo Rodríguez Sá, que ya está en nuestra provincia desde anoche, que ya ha mantenido reuniones con los referentes del gobierno provincial, pero se espera que... Bueno, está previsto que Milay viaje a Capital Federal el 9 de julio muy temprano. Bien. Daniela, bueno, completísimo el informe que nos diste allí desde esta provincia tan linda, donde hoy va a tener, bueno, este, el 9 de julio, con esta actividad política tan fuerte y donde seguramente mañana va a haber repercusiones de lo que suceda allí. Así que te agradecemos muchísimo estos minutos a Radio Universidad. Gracias a ustedes por el contacto y a su disposición para lo que necesiten, chicos. Hasta luego. Hasta luego. Hablábamos con Daniela Benítez, que trabaja en Radio Prensa 90.1 y ahí la veíamos en Prensa TV, desde la provincia de Tucumán. 9 de la mañana, 57 minutos.